Los asaltan, ¿viste qué? Es terrible, terrible. Bueno, vamos a conocer a Georgina Stico. Hola Georgina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un placer estar con ustedes. Igualmente, Georgina es cofundadora de GROW, ingeniera informática del ICBA y máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bogotá. Ella creó GROW, ¿qué es GROW? ¿Puedes explicarlo vos mejor que yo, que lea todo, que ya me integré, pero para que vos se lo expliques a la gente? Dale, perfecto. GROW es una organización que tiene como fin transversalizar el enfoque de género en las instituciones. ¿Esto qué significa? Poder analizar desde todos los puntos de vista, cada organización, sea una empresa, una pyme, sea una ONG, o sea una empresa también del sector privado, o una agenda pública, cómo se puede mirar lo que se está haciendo desde este enfoque, ¿no? Y de esta manera, no solamente hacer un entorno mucho más inclusivo para todas las personas, sino también modificar la manera en que muchas veces se hacen las cosas. Claro, me imagino. La desigualdad, por ejemplo, en el ámbito laboral, entre mujeres y hombres, hoy en día, hoy en día, que se habla muchísimo, ¿sigue siendo importante la diferencia? Sí, sigue siendo importante. Y la diferencia, obviamente, depende de cada industria, y depende también de cada institución. Claro, claro. Por más que haya voluntad, depende también de la industria, porque creo que no hay todos los trabajos que los pueden hacer las mujeres, ni hay otros trabajos que puedan hacer los hombres. Mira, más que qué es lo que podemos hacer o no, y creo que ahí tenemos todos y todas que construimos, ¿no? Es como, hay como un sesgo todavía muy fuerte en función de qué es lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, por ejemplo, es muy común que en una fábrica alguien te diga, bueno, no, acá no podemos contratar mujeres porque no tienen tanta fuerza. Pero si te podés analizar la manera en que se hace el trabajo, te das cuenta de que, primero, que no todos los cuerpos de los varones son iguales, entonces no es que todos los varones pueden hacer ese trabajo también, sino que tenés un montón de mujeres que estarían súper interesadas en hacerlo, y que tienen las fortalezas o, digamos, y hoy están las herramientas para hacerlo. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Es como, tenemos que construir qué significa un trabajo de abrón y qué significa un trabajo de mujer. Pero, yo diría, por ejemplo, perdón, un mismo trabajo que haga un hombre que una mujer, ¿hay inequidad en el salario? Mira, en muchas instituciones existe inequidad en los salarios. ¿Haciendo el mismo trabajo los dos? Sí, sí. A ver, cuando estamos hablando, igual vamos a hablar como dato oficial, hay una brecha salarial en el país que es del 27%, que en realidad, como decías, lo que estás un poco diciendo vos, tiene más que ver en que hacemos distintos tipos de trabajo y estamos en distintos tipos de errores. Pero, por otro lado, hay muchas organizaciones donde todavía existen brechas salariales que tienen que ver con justamente esto, es decir, aún haciendo la misma actividad. Y esto se debe a que, en general, quizás las mujeres, por cómo estamos socializadas, no solemos pedir más aumentos de sueldo, no solemos pedir otro tipo de beneficios, que quizás los varones están como, que tienen el ejercicio más hecho, ¿no? Entonces, hay un caso, por ejemplo, en Inglaterra, cuando se empezó a hablar, en Inglaterra hace ya tres años que todas las empresas de más de 50 empleados tienen que hacer como unos informes públicos en relación a la brecha salarial, y salió en una cadena de televisión justamente dos presentadores con la misma antigüedad, unas carreras muy semejantes, y que estaban los dos, eran copresentadores del mismo programa, y uno ganaba cinco, el varón ganaba cinco veces más que la mujer. Digo, todavía se da en estas situaciones. Sí, era, fue un escándalo. Sí, sí, hubo una manifestación, también manifestación. Las actrices en Hollywood se manifestaron que querían ganar lo mismo que los hombres, aunque hay dos o tres que ganan, que son top, 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 mujeres, ganan mucho, pero en general, en la media, que querían ganar exactamente lo mismo que les pagaban a los hombres. Y decirme, ¿y referente a la violencia laboral, la sufren ambos sexos de la misma manera? Mira, a ver, los números indican que las mujeres lo sufrimon más, pero hay que entender esto, que qué es lo que está pasando detrás. Si es que los varones tienen más naturalizada la violencia, en el sentido de, solamente hoy estábamos charlando con una empresa, es muy probable que quizás los varones no denuncien tantos casos de violencia, porque tienen ciertas funciones que son violentas, que son comportamientos violentos, y que a ellos les da vergüenza empezar a decir o nombrarla. Es cierto que es distinto si, por ejemplo, el mismo un jefe que grita, le grita a un varón o le grita a una mujer, es distinto si va hacia la mujer en tanto que tenemos menos herramientas nosotros como para imponernos, o para salir a buscar otro trabajo, es decir, tenemos menos posibilidades. Entonces, ese grito nos genera a nosotros una angustia, que es mucho más, quizás, no vamos a generalizar, a una situación de un varón donde están insertos laboralmente en muchísima mayor medida que las mujeres. Entonces, esto hace que el varón, nada, pegue la vuelta, es decir, pegue un portazo y se vaya, y vaya a buscar otro trabajo, o, en lo peor de los casos, conteste con la misma violencia. Pero ese no debería ser un sentimiento que una mujer... Funciona de una manera diferente. Pero ese no debería ser un sentimiento que la mujer tiene que tener. Digamos, la misma mujer se está auto... ¿Fuecoteando? Sí, se está poniendo en un lugar ya inferior al hombre, porque, en realidad, si yo estoy segura del trabajo que hago, y yo tengo la misma posibilidad que el hombre, de salir afuera y buscar, y sé dónde estoy parada, a mí no me pueden gritar, o no tengo que bajar la cabeza, y tengo que tener la misma actitud que tiene el hombre, digamos. Yo también tengo que darme mi propio lugar, como mujer. Pero también hay... Exactamente, miren... Bueno, pero un hombre, perdón, un hombre que es el que lleva la plata a la casa, y se queda sin trabajo, también tiene miedo de perder su trabajo. Es decir... Ahí, pero ahí vamos en un par de cosas que me parece importante, esperen cómo separarlas, ¿no? Por un lado, tiene que ver con... No todas las mujeres tienen herramientas suficientes para poder pararse y decir, bueno, me impongo porque esto es lo que me corresponde a mí. El tema del miedo es muy poderoso, es decir, en nosotras sobre todo. Es cierto lo que vos decís también, que los varones también tienen que... Es decir, tienen más presión también de llevar esa plata a su casa, pero tienen más chances de conseguir otro trabajo. Hay una diferencia entre hombres y mujeres en la Argentina casi de 20 puntos porcentuales de varones que están trabajando versus mujeres que están trabajando. Entonces, las posibilidades que vos sentís que tenés son menores, y eso hace que te afecte muchísimo más. No digo que no afecte, ¿eh? Es decir, obviamente que a los varones también le afecta. Simplemente es distinto porque en esta sociedad se maneja de esta manera. No debería suceder, de ninguna manera. No debería haber violencia laboral de ningún... Sí, sí, seguí, seguí. No digo, tendríamos que... Y eso también es interesante, no es que es nueva la violencia laboral. Siempre hubo violencia laboral. Lo que pasa es que ahora, en los últimos años, empezamos a cobrar como más conciencia social de qué va y de cómo tienen que ser estas relaciones. Sí, pero no solo más conciencia. Yo creo que también se animan a hablar y decirlo. Y los medios se ocupan mucho. Entonces saben que es una bandera que le van a prestar mucha atención. Y está el miedo al revés también, porque los empleadores también tienen la mayoría que se los denuncio, porque ahora hay mucha denuncia y se saben cosas. O sea, que también el miedo se está invirtiendo. Mira, es muy interesante porque esto que van comentando las dos va muy de la mano. Por un lado, en la Argentina, por lo menos nosotros desde que estamos trabajando en este tema, vimos como un quiebre muy grande cuando fue la denuncia en el 2017 de Telma Fardín. Es decir, empezó ese enero y, es decir, ese fue un quiebre. Nosotros veníamos esperando a ver si el quiebre venía con el ni una menos, que empezó, obviamente. Es como todo esto es una construcción colectiva, ¿no? Hay determinados hitos que fueron haciendo, por un lado, que la sociedad estuviera más confiada en decir, ah, esto no está bien, lo puedo decir, ¿no? Y por otro lado, esto creo que pasó más en el 2018, con este caso que les comento, las empresas empezaron, las empresas, las instituciones empleadoras, empezaron a tener como mayor temor, ¿no? Y decir, ¿qué pasa? ¿No? Acá pasa algo que no nos estábamos haciendo cargo, no nos estábamos haciendo cargo de esta manera, y tenemos temor de ver qué es lo que va pasando. Entonces, se van jugando, creo que, estas dos cosas. Por un lado, es saber que el tema está en la mesa y que se puede hablar, y que se visibiliza, que es lo que contaba Marcela, y por otro lado, lo que vos contabas, Adriana, que tiene que ver con este temor de las instituciones de, bueno, me parece que lo tengo que abordar. Y creo que ahí lo importante es, más que temerle a las denuncias, es, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, si esto es lo que queremos, que queremos un espacio de trabajo, que sea un entorno de bienestar, donde entendamos que en esos entornos es todo más productivo, ¿no? Donde todos trabajamos mejor y las cosas salen mejor, porque estamos como confiados y más relajados, no es que estamos tensos esperando a ver qué es lo que va a hacer, y buscando un culpable. Entonces, si queremos eso, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? ¿No? Y prevenir que sucedan estas cuestiones, es decir, es estar atentos, nos llama a trabajar desde otro lugar. Decime, Georgina, ¿cómo es el vínculo entre el trabajo y la maternidad? Porque por eso muchas empresas no quieren tomar tantas mujeres. Es muy loco, es porque... O la edad es de poder ser madres, ¿viste? Te fijás, se fijan. Sí. Mira, y... Como Adri no entendí. Claro, que si vos decís, ¿sos soltera? ¿Tenés pareja? Porque existen, ¿o no es así? Es así, es así, y es súper actual. Porque yo tengo empresa, y te cuentan, ¿viste? Te cuentan, porque vos sabés, tomás a una chica joven que está recién casada, seguro que va a querer tener hijos. Es increíble. Bueno, pero ahí es muy interesante, creo que nos debemos esta discusión social, entre social y económica, digamos, ¿no? Por un lado, en tanto a... Como decimos, ¿no? Por un lado, existe esto que es el potencial de la mujer de ser madre. No significa que solamente se discrimina aquella que es madre. Aquella que potencialmente puede ser, también se la discrimina. Discrimina en el sentido de, lo pensás hasta el momento de contratarla, porque, como contabas vos recién, ¿no? Se acaba de casar, lo primero que pensás, en cualquier momento se embaraza, ¿no? Es como su deseo. O tiene 36 ya, el reloj le está tocando, seguramente va a ir por ese lado, ¿no? Está ese pensamiento, está ese sesgo. Cuando después, en realidad, si lo medís, en cuanto al impacto que tiene la empresa, que una, es decir, que una empleada, realmente, esté, que transite un embarazo mientras está empleada, tampoco te va a significar tanto en el tiempo que le dedica la empresa. Digamos, en 10 años de antigüedad, 3 meses, 6 meses que se tome, no te cambia. Ahora, por otro lado es, ¿qué pasa? Es decir, la sociedad necesitamos reproducirnos, porque si no, nos vamos a jubilar. Entonces es como, pareciera que fuera, es decir, acá hay un doble sesgo, ¿no? Me quiero jubilar, y para eso necesitamos que las mujeres tengan hijos, pero que no sean mi empresa, ¿no? Entonces esto es muy loco. Por eso ahí, es como, siempre, estamos como todos luchando, por decirlo de alguna manera, la manera de construir esto, y que realmente tengamos las mismas oportunidades, es que la licencia de paternidad sea igual que la de la mujer. Es decir, ese sería el sueño. Entonces, ante esa mirada, que tenés dos personas, con el mismo perfil, ya no vas a tener que estar mirando si va a ser madre o no, porque al padre también le vas a estar preguntando, le vas a hacer la misma pregunta, y que lo que responda, va a significar lo mismo. Porque quiero decir, hoy en día, por ahí el varón también le hacen esta pregunta, si pensás hacer papá, ¿no? O si te planteas... Igual el varón, perdón, Georgina, el varón le dan dos días nada más. Sí, todavía le dan dos días. Pero había un proyecto. El sector privado todavía le dan dos días. Pero no había un proyecto. Sí, hay varios proyectos, ¿eh? Sí, 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 hay proyectos para... Y bueno, nada, todavía siguen siendo proyectos. El proyecto que más votos tenía, o que se esperaba que más llegara, tenía 15 días, así que imagínate, no queda mucho. Pero, sí, y es muy loco porque, a ver, esto afecta desde varios lugares, ¿no? Por un lado, como decíamos, hoy en una entrevista de trabajo, si el varón te dice que va a querer ser papá, ¿qué piensa el empleador y el empleador? Lo que piensa es, esta persona se va a quedar conmigo y va a estar comprometida porque necesita el trabajo. En cambio, la mujer lo vas a pensar al revés, es decir, te juega, te juega en contra. Y por otro lado, ¿qué mensaje le estamos dando a los varones también en cuanto a cuál es su rol de cuidado? ¿no? Durante todo, a ver, toda esta situación de aislamiento que estamos viviendo, creo que una de las cosas que puso sobre la mesa eran las tareas de cuidado. Es decir, ¿y cuánto nos estresa? Y cómo, es decir, bueno, esto, tenés 24 horas y no das abasto a, si tenés niños en edad escolar, ¿no? De estar con tus niños enseñándoles, explicándoles, cuidándolos al mismo tiempo, preparando la comida y trabajando al mismo tiempo. Ahora, ¿hacemos las tareas de la misma manera? ¿Nos las distribuimos de la misma manera? Y no. ¿no? Entonces, decirle al varón que se ocupe de eso cuando le ha estado al mismo tiempo le está dando una licencia de dos días, es como que no estamos compujando esa transformación. Claro, ¿y cómo afectó todo esto de la pandemia, de la cuarentena, el COVID, con tanto en hombres como mujeres, en los trabajos, bueno, casi todos están todos cerrados, ¿no? Mirá, es súper interesante para analizarlo desde distintos puntos de vista, ¿no? En aquellos que están trabajando desde sus casas, una encuesta, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta sobre el uso del tiempo, para poder medir justamente cómo afectaba esa dinámica familiar. Y lo que encontramos es que, y hay varias encuestas que, de otras maneras, van casi lo mismo que la nuestra, es que las mujeres pasaron de seis horas que antes dedicaban a sus tareas domésticas, quizás durante una semana, a diez horas todos los días, ¿no? Es como, hay una gran... ¿Por qué? Y porque no se puede especializar ningún... Espeto corrido, espeto corrido. Claro, a ver, los varones también empezaron, hicieron, están haciendo más, ¿no? A lo que hacían antes. Pero, lo que sí notamos es que, esto tiene que ver con una cuestión, como cómo estamos socializados, no es que por las mujeres, por ser mujeres, sino por cómo nos enseñaron, nosotras solemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, te va a pasar que, nada, yo estoy acá con ustedes ahora charlando, sé que mis hijas están encerradas en el cuarto, con la orden de no salir, mi marido está trabajando en otra sala, pero no es que él se está preocupando de qué es lo que están haciendo ellas, yo sí tengo esta neurona, pues ya. Pero, somos multitask nosotras. Y quiero hacer un multitask. Pero, este multitask, nos cuesta mucho, digamos, este multitask, te quita mucha energía, sí, por supuesto. Te quita mucha energía, te genera una carga, se tiene un nombre que es como la carga mental, ¿no? Que esto tiene un efecto a largo plazo en nuestros cuerpos y en nuestra salud mental también, ¿no? Entonces, digamos, esto que yo les estoy contando a ustedes ahora, también tratamos de contarlo, en cuanto a empresa que podamos, para también ser conscientes que en esta situación, en este contexto, no se le puede pedir lo mismo a los y las trabajadoras, no podés pedirles que estén conectados ocho horas, a los barrones poco, porque, a ver, para ser coherentes, hay que pedirles a los barrones que también se desconecten a las tareas que les corresponden dentro de la casa, ¿no? Sino lo que estamos haciendo es asumiendo que hay alguien que está teniendo cargo de esos chicos. Digamos, es un contexto muy particular. Y somos bastante especiales, porque los hombres que ahora yo tengo amigos, que en matrimonio, que él tiene que pasar el trapo, hacer un montón de cosas, y empezamos, mmm, qué mal lo hacés, o qué, ay, eso, ay, no sabés hacer la calma, la dejaste toda arrugada, ¿viste? Las quejas, es, este, esa autosuficiencia que tenemos también las mujeres por lo mismo que estás diciendo, que estamos acostumbradas a hacer cinco cosas al mismo tiempo. Yo estoy acá y miro por la ventana a ver si hay alguien tocando el timbre, que no tengo quien la atienda, ¿viste? Que no entre el perro, o sea, que mi cabeza, mis neuronas, están enfocadas en el programa, pero a su vez, hay unos satélites alrededor que no nos podemos bajar, no podemos bajarnos. Mira, eso es muy importante, como ser conscientes de que esto es así, y también te separo como la respuesta, ¿no? Por un lado está nuestra autoexigencia, solemos, es decir, somos muy autoexigentes, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado, porque, a ver, desde el momento en que nos pusieron una muñeca en nuestras manos, que está todo bien que nos den la muñeca, a ver, jugar con bebotes, con cualquier tipo de juguete, que te desarrolla la empatía, es sumamente importante. El tema es que también deberían desarrollar la misma manera. Claro, pero ahora lo hacen, ¿no? Entonces, y hay que promoverlo más, y hay que promoverlo más. El tema está en que, como nuestro reinado, por decirlo de alguna manera, tuvo que ver con el espacio doméstico, te cuesta mucho salirte de ese lugar, porque es lo que nos dicen que hacemos bien. Entonces, es como, es decir, es mucho ejercicio, el ceder y delegar, ¿no? Pero todavía viene, todavía viene ese mandato, ese legado, nosotros de creer que lo seguimos haciendo bien, yo creo que los matrimonios muy jóvenes ya no, ¿eh? Sí. Mira, sí, todavía sí, todavía está, a ver, es como, es muy complicado, lo que tienen los nuevos, las nuevas generaciones, para decirlo de alguna manera, y vamos a hablar, particularmente de Argentina, que hay una concepción de los derechos diferente, porque fueron educados en otro contexto, yo tengo más de 40 y lo noto abiertamente porque no fui educada de esa manera, ¿no? Claro. Digamos, hay generaciones que fueron educadas sabiendo que eran poseedoras de derechos. Claro. Y eso hace que, y no estoy hablando de igualdad de género, ¿no? Porque eso no significa que todavía el lenguaje de género lo tengan tan naturalizado, pero hacen que la manera de relacionarse exijan otras cosas, ¿no? Los varones entre los varones, los varones entre las mujeres, es decir, hay como contexto de otro marco. Entonces, después están las relaciones de género que van desde otro ámbito. Y nos sorprenden, hay un montón de gente muy joven que no, es decir, que no lo ven todavía, que lo tienen muy invisibilizado. Ahí es muy interesante, por ejemplo, también replantearnos nosotras y nosotros sobre qué privilegios hemos tenido en nuestras historias para estar en el lugar donde estamos, ¿no? Como mujeres y como varones. Y quizás ahí nos ayuda a pensar, bueno, ¿por qué todavía queda tanto por recorrer, ¿no? Claro, claro. Es reinteresante. ¿Cómo te ubica la gente? ¿Cómo las empresas? No sé, ¿cómo es? Mirá, nos pueden ubicar por nuestra página web es géneroytrabajo.com ¿Cómo más despacio? Más despacio porque la gente por ahí no entiende. ¿Cómo es? Dale, es géneroytrabajo.com géneroytrabajo.com Si no en las redes y trabajo Sí, punto com. Y si no, en las redes sociales estamos también como género y trabajo en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, como... Claro, ¿con quiénes trabajas? No con quién los nombres, sino con grandes empresas, empresas, pymes, todo eso. con todo, con todo. Trabajamos con grandes empresas como también trabajamos con pymes de 10, 15 personas o con organizaciones sociales o con el sector público. Adaptamos... ¿Quién te consulta más? ¿La empresa o los empleados? Mirá, es muy interesante porque nosotros siempre nos pensamos como asesoras de organizaciones, ¿no? Claro. Pero nos empezaron a llegar a partir de, sobre todo a partir de hace dos años, ¿no? Con muchos, con muchas de personas individuales que te cuentan qué es lo que está pasando y te piden consejos sobre cómo manejar, cómo traer el tema, cómo llevarlo, ¿no? Alguien de recursos humanos pero que sabe que su jefe, su jefa todavía no está sensibilizado y bueno, entonces te piden estrategias para poder empezar a moverlo. Entonces, la verdad que es un poco de todo. Tratamos de responder todas las preguntas que nos vayan haciendo. Me alegra, sí, está bien. Qué interesante, ¿eh? Mirá, estoy leyendo en el diario El País, justamente, decenas de denuncias por acoso laboral envuelven a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la OEA un escándalo con tintes políticos. Escandaloso. Es que está en todos los espacios. En todo, por eso. Está en todos los espacios y aún aquellos espacios que se lo promueven, ¿no? Que promueven el diálogo, es como, no lo cumplen. Y creo que acá lo súper interesante es, nos está dando la oportunidad de cambiar de paradigma de la manera de relacionarnos, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotras que esta es la forma de hacer las cosas? Y bajas la cabeza y aceptas. Esta es la forma de hacer las cosas, así se hacen las cosas acá. ¿Y cuánto se esconde detrás de esa sumisión, ¿no? Entonces, nada, es abrirse a pensar de una manera diferente, es aprovechar esta oportunidad para tener, es decir, nosotros estamos convencidas que esto como es una puerta a tener sociedades también más justas, ¿no? Este tipo de conversaciones. Está bien. No hay que hacerla. Me encanta, me encanta el tema, ¿eh? Y otro tema para otro día también el trabajo informal. Totalmente, totalmente, sí. Hay más desesperación en el trabajo informal que notas, ¿en las mujeres o en los hombres? Es igual, debe ser, porque... Mira, es... No, las mujeres están sobre representadas en el trabajo informal en la Argentina. Ahora, simplemente un dato, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el servicio doméstico, solamente el 23% del servicio doméstico está registrado en nuestro país. Esto hace que una situación como aislamiento que estamos viviendo todos hace que un 72%, que aparte, a ver, las personas que trabajan en el servicio doméstico, el 98% son mujeres, ¿no? Estén en una situación totalmente desprotegida. Y un tema como la violencia laboral que las afecta muchísimo, bueno, ¿cómo haces para llegar a ellas? Es como un gran desafío. Claro. Mira, se ha sumado a esta charla y la vamos a invitar a Julieta Antunes Ríos. Hola, Julieta. Hola, Marce, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte con nosotros. Julieta, le voy a contar al público, Juli, es la primera enfermera trans en combatir el COVID. ¿Es así, Juli? Es así, soy la primera enfermera trans en la provincia de Mendoza y en el país. ¿Estás en Mendoza ahora? Estoy aquí en Mendoza, estoy en la oficina en este momento. Ah, ¿hace cuánto que sos enfermera, Juli? 13 años. Yo me recibí y empecé a trabajar allí nomás a los meses. Me recibí en diciembre y el primero de marzo empecé a trabajar en el hospital. Guau, ¿y estás trabajando con lo que está pasando en toda la gente de la salud, trabajando horas y horas y horas, horas desmedidas, cantidad de horas que superan la hospitalidad. Estamos trabajando a destajo pero porque esto primero es lo que nosotras elegimos como profesión. Somos la generación que nos ha tocado combatir dos pandemias. Acordémonos de la pandemia del 2009, la de 1N1 y esta es la segunda pandemia. Esta es mucho más virulenta quizás. Y lo que me duele, compartimos, escuchaba lo que hablaba Georgina recién, me duele que el 80, 85% del personal sanitario es femenino. Y este personal femenino y porque históricamente las tareas de cuidado y de educación han sido depositadas en el género femenino. tenemos el doble trabajo porque también salimos de aquí y vamos y seguimos cuidando en nuestros domicilios a nuestros adultos mayores, a nuestros hijos y seguimos trabajando. Y ahora con esta angustia que por allí debemos tener dos trabajos que es algo terrible porque si bien somos personal indispensable para el equipo de salud, las enfermeras, seguimos siendo consideradas no profesionales de la salud. por ende hay una brecha abismal entre por ejemplo los médicos y las enfermeras en el trato, en el destrato, en lo económico, de hecho hay enfermeras que trabajan en dos lugares, en dos instituciones distintas, una pública y una privada y ahí tenemos la contaminación cruzada también. Perdón Juli, no entendí bien, los tantos hombres o como mujeres enfermeras no cobran lo mismo? No, nosotros nuestro sueldo lo regula el gobierno colectivo de trabajo. Pero pregunto, pregunto, en este rubro en la enfermería los enfermeros y las enfermeras están a un mismo nivel, no hay. Ah, no, cobran lo mismo porque enfermeros y enfermeras son en iguales condiciones. También tengo que entender y yo creo que hoy en día los enfermeros y las enfermeras son considerados personal de salud. no son médicos pero sí son personal de salud. No son médicos porque no lo son pero están todos involucrados dentro del personal de salud y hoy en día todo el mundo reconoce la tarea que están haciendo y en esta lucha titánica contra el coronavirus. Sí, Marce, somos personal del equipo sanitario y cobramos igual porque lo maneja un convenio colectivo de trabajo a nivel nacional enfermeros y enfermeras. Yo lo que digo las diferencias son entre el personal de enfermería que es considerado no profesional más allá que conformemos parte del equipo de salud respecto a los profesionales médicos en horas, en el trato, en el sueldo, es con otros profesionales. Nosotras entre enfermeras y enfermeras no, tenemos igualdad. si tenemos doble de tarea. Sí, Jorge. Solamente con esto, sumando lo que dice Julieta, que me parece tenemos una deuda social imprescente con las enfermeras y los enfermeros en cuanto a, como dice Marcela, hoy se los está aplaudiendo, pero no se ve en medidas concretas después de apoyo, y ahí el vital también nos dejó el COVID es esta como esta paradoja del cuidado donde aplaudimos a los trabajadores esenciales que tienen que salir y cuidar y estar en la primera línea que el 80% son mujeres como cuando estaba Julieta pero por otro lado no se les ofreció o cuenta que ellos después tienen que salir ellos y ellas tienen que volver a sus casas y seguir cuidando, ¿no? Entonces, ¿cómo se refiere? Pero eso pasa con los médicos, perdóname, eso no es privativo de las enfermeras que no están bien remunerados que tienen que tener dos trabajos que tienen que hacer guardias tras guardias para poder llevar plata a su casa no es una cuestión privativa de la enfermería el sistema de salud en su generalidad está mal está mal retribuido pero no es una cuestión privativa o que con las enfermeras y los enfermeros especialmente haya una diferencia todo el sistema de salud está en déficit y tenemos pero la brecha es mucho más grande es decir, por ejemplo, a ver, hay una cuestión acá que tampoco podés corregirme, ¿no? pero una de las situaciones que se ha visto por su poder adquisitivo ir en auto hasta su trabajo ¿no? hasta el hospital o a la clínica donde tenga que ir mientras que una enfermera no le va a alcanzar el salario para elegir tener que ir en el auto y es por trabajo o hay muchos casos de médicos que por ejemplo médicos, médicas, digo, ¿no? en forma general que por ahí pueden han tomado la decisión para no contagiarse de estar de alquilar quizás un departamento o algo más cerca de su lugar de trabajo para no tener que estar yendo y viniendo que es imposible que una estrategia que una enfermera o un enfermero pueda decir quiero decir el poder adquisitivo es muy diferente entonces te entiendo y tenés razón que hay un déficit en relación a la salud pero dentro de lo que es dentro del sistema de salud hay otro déficit todavía más grande que es lo que estaba contando Julieta perdón no me meto la pulite no, no, no está perfecto está perfecto dentro del sistema de salud comparto lo que decía Marcela recién hay una deuda con el sistema de salud y hay que empezar a ver el sistema de salud de otra manera pero el sistema perdón Julieta pero que con este COVID salió a la luz claro esto nos ha puesto en relevancia terriblemente que somos personal indispensable de hecho ayer en Mendoza fue terrible porque aparecieron más de 700 casos positivos esto es terrible y están pensando en habilitar 400 camas nuevas pero de qué sirven 400 camas si no tenemos 400 no pero entendamos que por cada cama de terapia se necesitan mínimo dos personas profesionales de la enfermería o sea que necesitamos 800 800 enfermeras bueno ayer hubo una reunión entre Fernández y la terapista por el vista de terapia intensiva donde justamente decían las camas están no está el personal porque se ha contagiado porque está saturado porque está exhausto porque hay que darle hay que darle también descanso tampoco está el recurso humano hoy en día hoy leí que estaban eligiendo a quién dar un respirador y a quién asistir y a quién no eso es terrible es decir no me gustaría llegar escuchar que sigue eso creciendo en el país eso es terrible es terrible en el mundo hay más de 9000 profesionales de la salud infectados sí es terrible Marce Marcela decía recién de tener que elegir es terrible para el paciente y la familia de los pacientes esta situación pero el daño psicológico que nos genera a nosotras como profesionales tener que elegir a qué profesional a qué paciente atender es terrible quienes convivimos yo estuve 10 años trabajando en urgencias en una guardia quienes convivimos con la muerte a diario es terrible el daño psicológico que nos queda ¿y alguna vez sufriste discriminación por ser una enfermera trans? a ver entrando en ese tema imagínense yo les cuento que cuando yo quise estudiar quise estudiar medicina aquí en Mendoza en la Universidad Nacional de Cuyo valga la redundancia ¿vos ya en ese momento tenías perdona en ese momento tenías esta identidad sí no tenía prótesis nada más quise estudiar y no no me dejaron porque no se condecía en el año 2003 mi imagen física con mi documento por ende me tuve que disfrazar de varón y cursar mi carrera de enfermería en una institución privada disfrazada de varón y así insertarme laboralmente ya en el año 2010 militando matrimonio igualitario estratégicamente me presento como delegado sindical en el momento este gano las elecciones y con los fueros sindicales me tomé mi licencia de 15 días 15 días más de parte médico me puse los implantes mamarios y volví a pelear el reconocimiento de mi identidad lo cual sí generó todo un cimbrón en el hospital de hecho la general jefa de recursos humanos en ese momento fue despedida y claramente de ella hubo parte de discriminación pero en general el hospital maduró y yo considero que es el primer hospital inclusivo yo creo que es el único que tiene una enfermera trabajando después en Mendoza ahora somos 8 y de las 8 ah son 8 hoy por hoy somos 8 que bien de las cuales una se suicidó por las presiones que sufría y dos siguen ejerciendo la prostitución porque no las contratan en ningún lugar ¿y son enfermeras? y son enfermeras recibidas y tan necesarias tan necesarias en este momento como el recurso humano que uno está hablando que se necesita tal cual pero los prejuicios por ahí en el interior pesan mucho más que el profesionalismo y y esto que y esto que hablaba recién de la falta de profesionales me extraña muchísimo la Universidad Nacional de Cuyo ha cerrado la carrera de enfermería hace mes y medio qué locura qué argumento no, no sé cuál es el argumento eso se tendría que preguntar a la universidad cerró la carrera de enfermería ahora las chicas que están recibidas y que están ejerciendo la prostitución porque no las toman y si no no hay otro trabajo ¿no se puede hacer algo para que las integren a su trabajo? ¿quién pone el freno? ¿en las autoridades de los hospitales? ¿quiénes? tenés que saber en lo personal tuve la suerte de presentar en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados en el 2018 y que ahora se está debatiendo en comisiones un proyecto de inclusión laboral formal para las personas trans y cabezas claro claro porque hay que a ver pero es una vergüenza Marci para un minuto público para un minuto Georgina ¿este tema lo tratás también? Sí lo estamos tratando porque nosotros el enfoque que tenemos es de equidad de género entonces se trata en ese sentido nosotros tratamos también de trabajar con otras organizaciones que trabajan en particular en la inclusión de personas trans porque tienen una complejidad que digo yo como persona cis no llego por ahí a veces a comprender la complejidad o estar en esos zapatos obviamente uno puede empatizar pero me parece sumamente importante como trabajar con personas que lo hayan pasado y que puedan como ponerle palabras y valor a todo esto pero bueno todo lo que está contando Julieta es así ¿no? es como hay todo pero no entiendo bien ¿es porque hay una ley de cupo Julieta? no está la ley no no está la ley hay una ley de cupo solo en la provincia de Buenos Aires que todavía no está promulgada o no la han cumplido nosotros estamos a nivel nacional una ley de cupo e inclusión laboral formal para las personas varones trans y mujeres trans tanto en el sector público como en el sector privado porque no solo el sector público es el que tiene que salir a responder a esta deuda histórica sino también el sector privado como sociedad y contratar a las compañeras ¿esa es la ley Berkings? esa es la ley Loana Berkings ahora se llama porque te cuento como se presentaron 12 proyectos hemos unificado ya llevamos más de 300 organizaciones de todo el país y la hemos unificado en ley nacional de cupo e inclusión laboral para personas travesti trans Diana Zacayán Loana Berkings más largo pero unificamos un consenso entre todas las organizaciones para que para que salga pero esperemos que que prontamente la Cámara de Diputados de la Nación lo apruebe y después senadores lo aprueben es una vergüenza en el 2020 que estemos discutiendo si es legal o no que las personas por construirnos en un género distinto al que el heteropatriarcado nos marca tenemos derecho al trabajo que es el regulador de la vida social y que nos asegure el acceso a la salud nos asegure el acceso a la educación a tener una vivienda digna y no estar en situación de calle ya que regula y beneficia y aspiramos de acá a más largo unos 5 o 10 años ya que la esperanza de vida nuestra no sea de 35 a 37 años mucho menos de la media nacional no llegan ni a jubilarse no pero a ver creo que ahí también es sumamente importante y creo que el próximo paso va a ser por la la ley de protección integral ¿no? de personas más porque tiene que ver con que no tampoco que no sean expulsadas de las escuelas es toda una trayectoria muy expulsiva en todos los ámbitos en la familia lo que contaba Julieta en la universidad es decir no poder estudiar como en un momento donde no está todavía la ley de identidad pero hoy aún como está la ley de identidad que la gente muchas instituciones tampoco la interpretan de la manera que la tienen que interpretar también a veces generan ciertos obstáculos entonces creo que hay que visibilizar y hay que concientizar porque aparte estamos hablando de vidas de personas ¿no? de como dice Julieta son 5 años pero son 5 años que ¿cuántas personas perdés en esos 5 años mientras no haces ¿no? mientras se actúa por omisión Sí la verdad que sí estoy anotando de llamar a la universidad de Cuyo para ver por qué sacaron la carrera de enfermería yo soy sí entendamos entendamos que aquí en el interior todavía hay escuelas que siguen formando filas de varones y de mujeres de nenes y nenas juegos para nenes y para nenas eso es terrible porque también a mí me tocó formarme en una fila donde no me sentía identificada donde no estaba o sea no hay perspectiva de género en los docentes en las docentes ¿qué edad tenés vos? ay Adriana perdón somos todos Adriana somos todos 40 no bueno 40 40 bueno ¿alguna vez algún paciente te discriminó? no vos sabés que pacientes nunca he tenido la discriminación de un paciente al contrario yo como estrategia entré en el sindicalismo y también empecé a tener cierto protagonismo en los medios de comunicación denunciando y militando lo que era la ley de matrimonio voluntario y después la ley de identidad de género cada nota que sale yo me sorprendo los pacientes agradecidos los comentarios de agradecimiento que tienen lo que pasa es que el paciente cuando viene o la paciente viene y consulta con una dolencia y ya no se fijan cómo estás entonces está muy agradecida muy agradecida de tu cuidado de tu consuelo es difícil estar en la guardia lógico y salvar vidas y que a veces no la podemos hacer y salir a contener a esos familiares la gente es difícil trabajar esto llegan muy vulnerables todos están todos decime Juli ¿y tenés familia? tengo familia papá mamá tengo tres hermanas y un hermano ¿y ellos cómo tomaron tu decisión? ¿te ayudaron? supongo porque sos una mujer muy valiente y en su momento yo creo que tomar una decisión como la que tomé yo a mis 16 años no fue tan fácil porque un poco vos sos mamá y sabés que uno se planea y proyecta en tus hijos y cuando tus hijos te dicen no, no quiero ir por ese camino no quiero ir por este otro como que molesta si generó un cimbrón en la familia eran tengo 40 fue a los 16 eran otras épocas también yo tuve yo tuve un tiempo largo viviendo con mis abuelos maternos que a pesar de ser años si mi abuelo me dijo vos no sabés Adriana que me quedó grabado dos cosas respetás la casa y estudiás lo demás no me importa claro eso pero modernísimos modernísimos me marcó me marcó respetá la casa y estudiá el estudiá a mí me prohibieron estudiar con imagen me disfracé de varón seis años y me recibí y no me importó lo que lo que tenía que sufrir la discriminación de ese momento o vivir en una identidad que no era la mía claro pero estudié porque había que estudiar Juli tenés tu documento ahora ¿no? sí en el 2012 ah en el 2012 ya lo tenés desde el 2012 está bien está bien y siempre supiste que quisiste ser bueno no pudiste estudiar medicina por lo que ya contaste pero bueno fuiste por la enfermería sí sí siempre me me acuerdo hay unas vitaminas que se toman que vienen en unos frasquitos no vamos a decir la marca que mi abuela las tomaba y yo siempre jugaba y que las ponía con tinta de lapicera de colores y jugaba y eran mucho de eran muestras de sangre siempre como que jugaba eso como que me gustaba de niña de chica era eso y después bueno sí medicina no pude y enfermería y enfermería pero nunca es tarde no 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 Marce pero no sé que enfermería lo tomé como una segunda opción pero después cuando me metí en la enfermería una cosa es la teoría que te dan en la universidad y otra cosa es la pasión y la vocación que vos les ponés hoy por hoy si tengo que volver a estudiar estudiaría enfermería porque el contacto que tenés con el paciente la relación que tenés con las pacientes no lo tienen los médicos el médico atiende órganos y nosotros lo vemos al paciente en forma holística biofísica y emocionalmente entonces es por otro lado aparte yo actualmente estoy como jefa del sector de turnos no solo actuamos con el paciente sino también hacemos docencia he sido docente en la universidad que no me dejó estudiar después di clases mirá las vueltas de la vida mirá las vueltas la revancha la revancha de la vida me encanta que cuentes eso podemos hacer investigación podemos a ver yo lo que creo que en esto en estos 20 años que vengo más o menos militando y exponiéndome y luchando no es lo personal sino lo colectivo es derecho para todas creo que en la historia en este momento me toca derribar barreras y prejuicios de la sociedad y más en una provincia como Mendoza que es tan fundamentalista totalmente decime Julieta la última pregunta tengo que ir ya a un corte y despedirla qué pensás del lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo yo estoy de acuerdo por la razón de que necesitamos ser visibles y si quedamos solamente en el masculino y en el femenino aquellas que no encuadramos en ese binarismo quedamos por fuera y si quedamos por fuera nadie nos ve y nos siguen invisibilizando no porque vos hoy en día sos una mujer y vos podrás ser incluida en el femenino así que no es que te quedás afuera de un femenino masculino vos ya tenés una identidad propia a mí me parece que el lenguaje inclusivo es mucho más sectario me parece yo me identifico como mujer yo me identifico como mujer trans pero no todas mis compañeras se identifican como mujeres trans muchas compañeras se identifican como travestis y esto lo explicaba Luana Berkins el ser travesti viene y rompe y rompe el sistema binario y médico hegemónico donde atan a un determinado género con la genitalidad de las personas y no tiene nada que ver el órgano genital con la construcción que una lleva adelante en ese sentido sí estoy como de acuerdo perdón pero quiero decir una sola frase también perdón que me meta pero me parece creo que lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo es justamente es la visibilización y aparte en general cuando tenemos que discutirlo lo discutimos frente a un masculino genérico después hablamos sobre incluir la A y no incluir a las mujeres y encima después tenemos como decía Julieta el tema de todos aquellos que no se sienten identificados en ese binarismo y creo que la pregunta que nos tenemos que quedar también es a mí me preguntaron cómo me di cuenta que era heterosexual qué tan naturalizado lo tenemos que lo damos por sentado y es interesante como ejercicio y como reflexión propia cuántas decisiones tomamos en nuestra vida que son en realidad mandatos sociales y que nunca nos las preguntamos porque lo damos por natural pero cuando se acerca alguien que es distinto a nosotras si es heterosexual o en este caso cis o trans bueno se nos presentan estas dudas gracias Georgina gracias Julieta muchísimas gracias muchas gracias a vos Marte gracias Adri Marte un beso vamos para adelante vamos bueno tenemos que ir una pausa de las nubias la verdad que fue un tema apasionante de todo todo lo que hemos hablado